Sánchez Galvez me chupan los huevos ¡Vamos! ¡Ay mierda! ¡Fracasado con tu madre! Un cubito tubito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala mierda! ¡Muérete! Tu tabla Si No te voy a decir, pero ahorita vuelve a grabar la calle, bro. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Oye, la calle! ¡Por favor! ¡Oye, Héctor! ¡Puta de madre! ¿Qué tiene? ¡Puta de no jodas! ¡Oye, es el inventador especial, bro! ¿Qué habla? ¿Quieres? ¡Nicolás! ¡No, imbécil! ¿Qué? La competencia. Mira, él no es nuestra cosa. Competencia, bro. Él edita mejor que tú. Césarnau. ¿Cómo él? Césarnau. ¿Qué carajo significa eso? Hay que comenzar por esas cosas. Ya, hay que sentarnos en el rincón. Aquí, aquí, aquí. Acá. En el lugar Calet. Ya, mostramos las tablitas así, todo anal. Mira, así, así. Esto supuestamente decía Faster, bro. Mis piernas, ¿qué pasó? Hoy día podemos violar los copyrights. Puedes decir ojalá y... Chupa la pinga, bro. No, chupa la... Ya, y mañana que... Este, bro, quiere... Es tu competencia. Y ese, bro, es... Mañana es su cumpleaños. Y ese, bro, es de... Es concha tu madre. Es concha tu madre, ven. ¡Feliz cumpleaños, Sam! ¡Ven! ¡Ven, Sam! ¡Ven! ¡Ven, Sam! ¡Ven! 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 ¡Feliz cumpleaños, Sam! No, tú no, Pablo. No, no, no. Él es un gancho, él es un gancho. ¡Jajajaja! ¡Hala, mierda! ¡Gasgo, bro! ¡Qué mierda! Así está, güey, bro. Manilinos, ¿cómo tú, güey? Nosotros ya, güey, vamos hablando de él. ¿Y tú? Puta. ¿Y tú? Y miras a la cámara. Están echando con ustedes. Toda la vida, vamos. Ojalá y... ¿Ah? Ojalá y... Me tire a Ángeles. ¡Ah! ¿Te encanta tu abrazo? ¡Ojalá que me tire a Ángeles! ¡No! ¿Qué hablo? ¡Qué pedido! La versión Guzman, señores y señoras, para usted. ¡Ojalá que me tire a Ángeles! ¡Oh! ¡Chano, qué buen bachas! Te amo. Puta. Hoy día vamos a ir a Azufato a chuparles. ¿Qué? A chuparles. No, tú no, tú no. A la borrita se va por ahí. ¡Vidal! A la borrita se va por ahí. ¡Vidal! ¡No me invitas! ¡Madre mero! ¡Vaos! 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 ¿Ahorita? Así... Pero vos chuparles. Vamos a ser muertos. A ver, flacas. Mmm... Solo Paolo, pero... Puede ser, güey. No, güey. No, güey. Gustavo no puede salir de YouTube, güey. ¿Por qué? ¡Censúralo, censúralo! ¡Ah! ¿A quién censúralo? A él. No, con lo de la chupeta. Cambia la voz y... Mira, así puede perros. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Pones aaron! ¡Ah, me la mierda! ¡Ah, ya, ya! ¡Él lo ha dicho, güey! ¡Este güeyon! ¡Este güeyon! ¡Este güeyon! ¡Este güeyon! ¡Este güeyon! ¡Este güeyon está obsesionado con nosotros! ¡Apaga la cámara, güeyon! ¡Nos va a violar! ¡No! Un día tiene que grabar... Un día tiene que grabar... Un día tiene que grabar cámara con cámara. ¡Claro! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Claro, claro! No, tu cámara con tu cámara. Con una decente, claro. Pero esa güey... A esta hora ya no graba bien. No. No, mira. No, graba pajaza, ¿ah? No, mira. ¡Ah, chucha! Sí, claro. A veces se enfoca, pero... Es que tienes que ponerle este stop y luego volver a grabar. Agárame el tripod. Además, puta, no vas a comparar su cámara con mi cámara. No la has visto, ¿no? No, pero ya me han contado que es puta para filmar una película, güeyon. Sí. En serio, es cámara profesional. Nada, es semi profesional. Me chupa la pinga. Es profesional, profesional. O sea, puedes agarrarla así. Del 95. Puedes agarrarla así. Sí. Y su angular de este vuelo, fácil. Te cagó, güeyon, güeyon. Me da pincho, güeyon. Y su angular no es este angular. Y su angular es Tilla y T. O sea, los que son pendejos. Esos. Así que... ¡Baboso! ¡Claro! ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Sí, creo que... Felipe. ¡Jajaja! 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 Duperse. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ponla la carta ChiefMaren conversation. Menguen tu estras. ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡La de Madera! ¡De Madera, de Madera! ¡F de Madera! ¡Vueët! ¿Esa es la mude? A ver A ver, Arturo ¿Cómo te sientes al pasar? ¿Cómo te sentiste al pasar? Es que Martín es el mejor re-salón otra vez Yo solo puedo decir Hay que bajarle la moral hoy día Hoy día le bajamos la moral al chef Mira, yo lo voy a cagar ese bebé ¿Cómo te digo eso? A ti, a ti pero estás viendo imbécil Te voy a cagar Mira, mira, mira Ahí es la ese Sí, 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 mira, mira, al que se compró mi polera Ahí, ahí, ahí ese El que perdió la cira ¡Ay, mierda! El que perdió la cira, hombre No, mejor no me río Porque a mí me la robaron La recuperé esto Bajando de Martín A su cara Bajándole la moral Hay que hacer la de la policía De lo que le hicieron De lo que pasó con Paolo, huevo No, no, es que de ahí Potomar lo ve Y lo votan Nadie lo va a ver, huevo ¿Qué? ¿ gotta atraer la mierda? Se me sigue Teníamos en laoux ¿Qué? Le veo conú aifique ¡A la mierda! 2 3 4 4 4 4 4 4 4 Son más de 4 puntos Son iguales Ya, a ver, a ver ¿Y qué sale? ¿De qué sale? ¿De qué sale? ¿De qué sale? No, de ahí sale mi tex de madera No, ya, sigue cachando Ojalá y me grabaras Porque yo Debería ver un hombre Yo soy tu estrella Ya, y mañana que en esta parte voy a poner fotos De lo que pasó en lo que no estuvimos Porque tengo muchas fotos ¿Qué fotos? Debería haber un nombre para cuando la gente Si quiere cachar cosas electrónicas Una enfermedad así ¿Sofilia? No, no Piero, Piero Tecnofilia, tecnofilia Tecnofilia Ya, tecnofilia ¿Qué cosa? ¿Este video va a ser channel? Solo quiero saber, pregunto ¿Te va a ser chévere? Ajá Chavito ¿Tal vez? A su manera, a su manera ¿Lo vas a subir? Subo, yo subo todo Escucha, pásale la mitad del video a él Chupala, chupala, chupala Yo he visto mejor, meh Ajá Tienes que traer tu cámara para luego grabar, pe Tienes que traer tu cámara para grabarlo Creo que tienes No, anda Una rayita tiene Pero tienes que venir Al mismo tiempo Pero no puedo dar tanta gente Porque fue todo mundo puta Grábame, grábame Llora Ya, está bien, Guzmán Se vio toda mi rayita Ya, mira, Guzmán va a firmar con nosotros Ya, no viste mi foto No, no Chavito Mindfreak ¿Tú no quieres que chupes tu cámara? Oh, guerra ya Todavía es el de mi estado especial Ven, ven No, hoy, quien tiene plata Fírmalo de perfil, sonarizo A ver Mierda Ah, mierda Perfil de guerrero De guerrero De guerrero ¿El guerrero o guerra? A ver, en cámara lenta, güey No, está ya No, está ya Me gusta Oh, Martín, ya Chica, chica Martín Martín, Martín Oh, hijo de perra Olo Sí, suéltame Quiero decir, que te amo Más, que más perra Mira, ya los aquí No, mentira ¿Te gusta eso, no, hijo de puta? ¿Te gusta que le clave la tabla a Woodman? ¡Te la clave a vos, podas! Aguanta la tabla, perra Los invitados especiales de esta semana Los invitados especiales Toranzo Uy, Dios ¡Eres invitables, hijo de puta! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Chicando! ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Cuántos de baterías es ahora? Veinte ¡Por ahí! ¡Ya! ¡Apágalo! ¡Ojalá! ¡Montan y ya chale! ¡Ojalá! ¡Oh! ¡Ojalá y le diste! ¡Hekitor! ¡Casi, casi! ¡Ojalá! ¡Mañana! ¡Despídate de la cámara! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Los cinco de la cámara! ¡No man! ¡No man! ¡Chao man! ¡Chao man! ¡Chao man! ¡No man! ¡Ya! ¡No man! ¿Tiene que pasar la pasada de la mañana? ¿Tiene que pasar la pasada de Chato? ¡Ah, sí! ¡Ya, chévere! ¡Chato, te llamo! ¡La Epileptica! ¡Se nos acaba el viernes, señores y señoras! ¡Angular de mano! ¡Oye, apáganlo! ¡Hekitor! 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 ¡Hekitor!